Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario Semana 13 Isométrico y yo soy Jack Toons. Esta fue una semana bastante interesante y creo que la parte más interesante de la semana fue el día 1 en el que me percaté de que realmente no tengo la más remota idea de qué es un dibujo isométrico. Como siempre, la música es de Orsalí, Chilorio Funk, una liga a su canal en la descripción. Y sí, efectivamente, me percaté esta semana de que no tengo la más remota idea de lo que es un dibujo isométrico. Entonces, durante la grabación del día 1, me puse a investigar cómo hacer un dibujo isométrico y me di cuenta que para ello es necesario tener un mapa, una guía triangular. Entonces, ahí estoy intentando hacer una guía triangular para poder hacer mi dibujo isométrico. Sin embargo, pues es muy poco profesional. Entonces, es muy gracioso porque esta sesión de dibujo del día 1 estuve 50 minutos intentando averiguar cómo rayos hacer un dibujo, un fondo, un lugar isométrico. Y nada más como 10 minutos haciendo el rough que quería realizar. Entonces, aquí todavía estoy haciendo guías, estoy intentando averiguar cómo hacerlo. Estuve buscando tutoriales en YouTube, estuve intentando averiguar cuál sería el método más indicado para entender un dibujo isométrico en mi primer intento. Y creo que el resultado no es necesariamente el mejor dibujo isométrico. Creo que tiene muchísimas fallas en cuanto a la perspectiva indicada en lo que es un dibujo isométrico. Y bueno, la diferencia principal entre perspectiva y dibujo isométrico, como yo lo entiendo, es que las dimensiones son equivalentes, mientras que en perspectiva el dibujo se deforma dependiendo del ángulo y desde los puntos de vista desde los que se esté viendo. Entonces aquí ya conseguí hacer una guía y ya estoy haciendo este fondo isométrico. Y la temática de esta semana es básicamente... Estoy intentando recrear de memoria el dormitorio de mi niñez. Es el cuarto en el que crecí y pasé la mayor parte de mi tiempo de niño. Entonces ya con eso en mente, ya teniendo eso a la vista, pues empiezo el día 2. Y por ejemplo, del costado derecho, me doy cuenta... Bueno, el cuarto era un poco curioso porque mi lado, en la casa en la que crecí, el techo, la inclinación del techo era notable en el techo, en el techo de adentro. Entonces mi cuarto tenía como una forma más bien trapezoidal, no realmente cúbica. Entonces eso le añade un poco más de complicación. Entonces ya con la guía en sucio, muy sucio del día 1, empecé a hacer el dibujo en sucio encima de los objetos que estaban en el cuarto. Está mi cama, un escritorio, la mesa de noche, una lamparita ahí azul con blanco que usaba para... tenía un conector para poderle conectar a un iPod. Entonces a veces conectaba el iPod ahí y escuchaba música antes de dormir o mientras estaba en mi cuarto. Un par de libros ahí, no necesariamente con título nada. Una mochila ahí tira en el suelo. Unos zapatos. Tengo que hacer una semana de zapatos. Me cuesta mucho pensar en un diseño de zapatos. Ropa en la cama, una silla. O sea, la silla y el escritorio no necesariamente reflejan lo que yo tenía en mi cuarto cuando estaba creciendo. Pero creo que para el propósito de la ilustración es válido. Y tenía estas cortinas padrísimas que tenía unos anillos de madera. Y de ahí colgaban las cortinas. Y eran cortinas muy pesadas, cortinas de tela gruesa. Y era padre... Vaya, bloqueaban la luz bastante bien. A veces había días en los que me despertaba y no sabía si era de día o de noche cuando estaban cerradas. Y como verán, del costado izquierdo hice una sugerencia de una pared. Y lo que pasa es que había un closet de ese lado que estaba construido dentro de la pared del cuarto. Entonces, esa parte bloquea el resto de la... Bueno, esa parte del cuarto. No se ve porque ahí había un closet. Y lo que mencionaba hace rato de que el techo le da una forma trapezoidal al cuarto. Era porque a la hora de estar haciendo este asunto en isométrico. Como todo tiene que ser equivalente, digamos. Bueno, equivalente, pero no hay una distorsión real de las líneas. Para los pósters que hice en la pared, pues me costó un poco de trabajo. Empezó a romper un poco mi cerebro. Y creo que eso me pasó varias veces en esta semana en la que estuve haciendo este dibujo isométrico. Porque hubo varias situaciones en las que... Al menos tres situaciones que yo puedo pensar... Bueno, de que me acuerdo. Que mi cerebro se rompió completamente a la hora de estar haciendo el dibujo. La primera fue cuando me di cuenta de que no sabía que era un dibujo isométrico. Y lo que yo tenía entendido como con esa temática. Era más bien un dibujo... Perdón, estoy levantando el gato para que no esté triste. Este... Lo que yo tenía entendido como un dibujo isométrico era realmente una ilustración como con una perspectiva de tres puntos. Como un corte interior de un edificio. Era lo que yo tenía entendido. Sin embargo, no es eso lo que es. Y he estado pensando mucho en isométricos desde que jugué a un juego llamado Yooka-Laylee. Y en uno de los mundos hay una broma. Es un pun. Que es el Isometric Palace. Entonces entras como a un área isométrica. Y es un palacio de hielo. Está bastante divertido esa parte. Creo que es de mis partes favoritas del juego. Y me hizo pensar mucho en eso. Y dije, ah, quiero hacer algo así, quiero hacer algo así. Me acuerdo que tuvimos un ejercicio de esta naturaleza también en la escuela de animación. Y en ese momento pues yo me sentía bastante... Bueno, me sigo sintiendo bastante consciente de lo que hago. Como que siento que no es bueno y no es muy... Siento que si empiezo a dibujar cosas que no sé dibujar primero, estoy siendo un poco un impostor. Y estoy mintiendo, ¿no? Entonces ejercicios de esta naturaleza y ponerlo en video y grabarme haciéndolo es parte de mi viaje para sentirme así un poco menos seguido. Potencialmente dejar de sentirme así, pero en el Inter pues un poco menos seguido. Entonces el día 3, ya que se está acabando el día 3, estuve limpiando todo. Ahí tengo mi computadora, mi tableta Wacom, todo lo que usaba yo para dibujar en ese entonces. Una tabletita Wacom bambú que de hecho todavía servía. Hasta donde yo se sirve porque la regalé hace poco porque ya no la usaba. Y bueno, ahora el día 4 se ve todo cortado en mi visor porque creo que aceleré muchísimo la pintura. El otro día viendo uno de mis videos me di cuenta de que se movía muchísimo la pantalla y causa un poco como de náusea. Entonces si a alguien más le pasa esto, avísenme e intentaré hacer un poco menos rápido el paso del tiempo. Esta es la otra parte en la que se me rompió el cerebro. Porque estaba haciendo los cuadros del colchón, bueno de la sábana. Y ahí estoy empezándome a pelear con los cuadros porque no entendía. O sea, entiendo cómo funciona en el mundo real, pero no entendía cómo funcionaría el doblez de los cuadros. Porque en la esquina derecha ya no parecía un cuadrado. Y dije, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué no puedo descifrar cómo hacer esto? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy loco? ¿Estoy tonto? Estuve fácil, 30 minutos, 20 minutos intentando entender cómo hacer esto. Hasta que hice estos dibujitos acá en los que encontré la solución de cómo realizar este edredón. Y ya por fin quedó más o menos como yo quería. No con tantos cuadros en el patrón como me habría gustado. Pero al menos ya se entiende. Pero sí, pasé muchísimo tiempo dentro de la grabación de este día, del día 4. Intentando descifrar la forma adecuada de hacer el patrón del edredón. Y bueno, ahora estoy haciendo los posters y los cuadros que tenía ahí. Tenía varios postales. Tenía un cuadro de Abbey Road, de los Beatles en la pared. Un poster de... Bueno, dos posters de Pink Floyd. El primero era el de los martillos de The Wall. Y el segundo era un poster de cinco mujeres. Seis mujeres me parece sentadas en una alberca. Con las portadas de los álbumes de Pink Floyd pintadas en la espalda. Y eso es lo que hice ahí. Y tenía... Ese era un poster que tenía un dibujo que yo había hecho. Y el otro también era un poster de un dibujo que hice basado en un panel de la novela gráfica Bone, de Jeff Smith. Una excelente novela gráfica, la recomiendo muchísimo. Y sí, ahora estoy haciendo ahí este color. Puro, puro color. Las ventanas. Borrando ahí el color café de donde no pertenece. Este es uno de los primeros dibujos en los que hice varias capas diferentes para diferentes colores. Bueno, no varias, hice dos. Color para las capas que están en el suelo y... Para las cosas que están en el suelo y color para las cosas que están, entre comillas, en la pared. Entonces, los posters y todo eso está separado. Y encima de eso, mi ventana daba un jardincito que teníamos en la parte de atrás de la casa. Y este... Pues ahí hice un poco el jardín y lo que yo podía ver desde mi ventana, ¿no? Y sí, de hecho, no puedo negar que me dio bastante nostalgia pensar como en este espacio a la hora de estar dibujándolo. Y intenté aproximar lo más posible mi dibujo y la forma en la que lo pinté. Pinté las sombras y las luces a cómo me sentía yo, como con ese brillo nostálgico, como con la luz entrando por la ventana. Aunque, ahorita que lo pienso, no me acuerdo bien si realmente entraba tanta luz de ahí. No creo que diera el sol. Al menos cuando era niño, sí. Sí, eventualmente hubo una estructura bloqueando un poco el sol de ese lado. Creo. Ya ni me acuerdo. No, no es cierto. Sí, se entraba la luz a cierta hora del día. Y pues el día 5 me la pasé básicamente pintando. Usando sombras. Bueno, pintando. Más bien añadiendo brillos, añadiendo luz, añadiendo sombras. Entonces, tuve problemas con entender cómo se vería la sombra bajo la luz. No sé si eso tiene sentido. Porque está entrando la luz por la ventana, pero bajo la luz se sigue viendo sombra. Entonces, no sé, ahí como que me inventé una solución. No creo que haya sido la mejor solución, pero creo que dio un poco el gatazo. Bueno, este, con todo y todo creo que el proceso en total, si sumo los 5 días que estoy haciendo esto, más obviamente el tiempo que me tardé en descifrar cómo hacer la guía y el tiempo que me tardé en descifrar cómo hacer el patrón del edredón, creo que me tomó alrededor de 5 horas en total hacer esta ilustración. Y estoy contento, estoy contento con el resultado. Creo que hay varias cosas que puedo pulir, sobre todo en cuanto a pintura, en cuanto a perspectiva, en cuanto a entender isométricos. Me gustaría volver a hacer otro isométrico, tal vez con algún otro fondo, pero esta vez más de imaginación, más que de memoria. O tal vez algo más basado como en una fotografía o en una realidad, o no sé. Pero sí, este es el resultado. Ya casi está terminado ahí, añadí cada vez más luces. Me quedé pensando cómo iba a ser ese closet, pero al final decidí nada más ponerlo un poco más oscuro. Hice muchísimas capas de sombra, creo que me inspiré un poco... Bueno, no me inspiré, pero creo que repetí bastante del proceso que utilicé con el dibujo de Banjo-Kazooie que hice el sábado pasado. Ah, el sábado variado pasado. Y ahora estoy haciendo... Me percaté de que no había como las barras de la ventana en cuanto a las sombras. Estoy viendo a ver si queda otro color de fondo ahí, añadiendo un poquito más de sombras. Y creo que quedó bastante bien. Me agradó el resultado. Pueden verlo como siempre en Ko-fi, en Twitter, en Instagram y en Pillowfort si es que está de nuevo en línea. Muchísimas gracias por estar y los veré el sábado.